Mientras otras empresas en el sector de las criptos quiebran, Ripple continúa anunciando buenas noticias con nuevos partners que van a usar su producto On Demand Liquidity. El director de Joya Lucas Exchange anunció un acuerdo con Ripple en el que van a usar el activo digital XRP para mejorar su sistema de pagos. Ripple continúa expandiéndose en el Medio Oriente con la colaboración de este exchange que en el año 2021 facturó en Emiratos Árabes Unidos un total de 151 millones de dólares. Este exchange forma parte de un holding empresarial de la India que en realidad se dedica al comercio de joyas. Esta noticia es un ejemplo más de los múltiples que llevamos meses viendo de por qué hay que posicionarse en estos años, en esta etapa de las criptos, en activos digitales que ya tengan utilidad, que ya se estén usando, que cumplan una función, que solucionen un problema y que cumplan con la normativa. En los próximos meses vamos a ver una criba de proyectos en el ecosistema de las criptos. Lo llevo meses anunciando y lo vamos a continuar viendo en este año 2023. Vamos a ver una concentración en el sector donde los players más importantes, los más fuertes, absorben proyectos más pequeños. Es un ciclo que se repite en todas las industrias y después de una explosión y de la fiebre de las criptos va a haber una concentración del sector.